Hemos invitado un estudiante de medicina que ha estado aquí varias horas tratando de ayudar en los esfuerzos de rescate. Sí, Luis Armando del Instituto Politécnico Nacional Estudiante de Medicina. Así es. Dime Luis Armando, ¿qué es lo que han estado haciendo? Me decías puerta por puerta tratando de llevar a los vecinos de esta zona afectada víveres, algún tipo de atención inmediata, no tanto en la zona colapsada, sino en la comunidad que también se ve afectada por todo esto. Sí, hemos ido a lo largo de la comunidad tocando de puerta en puerta para que los vecinos nos den con lo que puedan apoyar, ya sea medicamentos, colchas, cubetas o agua, para traerlo a la zona donde sea necesario. También tenemos nuestros instrumentos para tomar signos vitales. Como repito, no somos médicos y cualquier persona que no sea médico procure no tocar a nadie. Busquen un paramédico o algún médico ya certificado. Es lo peor que pueden hacer. ¿Qué has visto a lo largo del día en términos de los voluntarios, la gente? Porque vemos que hay filas y filas de personas que solamente están esperando una instrucción para poder ayudar de cualquier manera. Me llena de orgullo pertenecer a un país donde las personas somos tan solidarias con nosotros. Desde ayer que fue el desastre, mucha gente salió de sus casas a ayudar, muchos estuvieron en la madrugada y es sorprendente como todo el país se ha movilizado por este siniestro. ¿Nos puedes hablar de la condición de las personas que han sido rescatadas? ¿Qué es lo que has visto tanto aquí como en otros lugares? Pues, pues, hay algunas personas que han salido con extremidades rotas, sangrando, pero los que han podido ser rescatados, afortunadamente, creo yo, han salido con vida. Quizás lo más difícil para ellos va a ser después de los efectos psicológicos que puede llegar a tener este tipo de tragedia, este tipo de trauma por el que están pasando. ¿Qué temen ahora? ¿Qué problemas médicos pudiera haber en la ciudad después de este terremoto? ¿Y de qué se debe de cuidar la gente? Pues, posiblemente por las cañeres afectadas, diarrea. Y el día de ayer hubo riesgo químico en la colonia Romo, creo que en la colonia Condesa, se evacuó de tres calles a partir de donde fue el riesgo. No sé qué sucedió después, pero sí sé que fue un riesgo químico o algo fuerte. Sí, bueno, parte de la infraestructura que ha ido colapsando en esta ciudad de México después del terremoto. Luis Armando, muchísimas gracias y la verdad es que es un ejemplo de esta solidaridad y de esta generosidad que ha mostrado el pueblo mexicano con desconocidos, saliendo a la calle tratando de eso, de ayudar a un desconocido. Gracias.